¿Cuáles son las acusaciones contra David Ortiz Aguirre? ¿Cuáles son las acusaciones contra David Ortiz Aguirre? Posteriormente fue el turno, como lo dicta nuestra normativa legal vigente, para que las defensas contestaran las acusaciones y los cargos previstos. Pero lo que ocurrió es que las defensas presentaron excepciones por incompetencia y por falta de acción. La primera de ellas presentada indicando que debe ser el Tribunal Superior de Cuentas que primero haga una investigación exhaustiva de los fondos utilizados mediante el decreto 116-2019 que habla acerca de la ley de liquidación y que una vez que el Tribunal de Cuentas termine su informe pueda remitir los hallazgos al ente acusador del Estado. Y también se presentó una excepción por falta de acción para no proseguir la acción penal, ya que con el nuevo Código Penal y lo que indica la Constitución de la República, debería ser una aplicación retroactiva más favorable en materia penal a los imputados. Esto lo hicieron en referencia de que se hablan de 39 delitos y 43 de violación a los deberes de los funcionarios y de fraude. Y según los defensores privados debe ser únicamente un delito y ya no los 39 y 43 respectivamente. ¿Cuál ha sido la resolución de la juez? Por los momentos no se encuentra o no se ha dado la resolución, es momento de estudio por parte del juez de letras en materia de corrupción estas situaciones para que en los próximos minutos dar la resolución de estas peticiones que se han realizado. ¿En la condición de los encauzados, alguno de ellos está privado de libertad? Bueno, se están defendiendo en libertad de ellos, tienen autodafora por desamientos con medidas diferentes a la presión preventiva. No están presentes, de hecho, en esta audiencia preliminar, tal y como lo pidieron a través de sus equipos de defensa privada. Carlos, por otro lado, con almuerzo hemos estado esperando que Narritito Afura cruce estos órganos jurisdiccionales. ¿Ha llegado, ya presentó el informe que le emplazó en la Corte de Apelaciones en términos de tres días, tomando en cuenta ETA y IOTA? Bueno, en base a esto, Ronnie, la información que he podido confirmar con los magistrados de la Corte de Apelaciones en materia de corrupción es que el alcalde Narritito Afura y doña Nilvia, la regidora Castillo, en ese sentido no han sido emplazados ni notificados, pero el personal de la Corte de Apelaciones en materia de corrupción, en ese sentido, se encuentra buscando precisamente a estas personas. Gracias por ver el video.